Una mujer pide la entrada de la iglesia En África los niños rezan Le pido a la no morirme en esta patera Tu sangre limpiará mi fe Un tailandés pide que baje la marea Una oración contra la guerra Suplico a Dios que se termine la pobreza El mundo entero está a tus pies Y el Señor, y el Señor, y el Señor os ama Y el Señor, y el Señor, y el Señor os quiere Ya ve dónde estás En la oscuridad Ven, baja a rezar Por tu iglesia Y el Señor, y el Señor, y el Señor os ama Y el Señor, y el Señor, y el Señor os quiere Y el Señor, y el Señor, y el Señor Y el Señor, y el Señor, y el Señor os quiere Ven morir